Se le dio desarrollo a 14 sesiones extraordinarias, esta semana ya damos aprobación a los proyectos de acuerdo que están allí ya para segundo debate. Los concejales de una u otra manera hicieron unos exhaustivos estudios de algunos de ellos, principalmente dos muy importantes que sacamos adelante en este periodo y que es de mucho beneficio para los ciudadanos. El de las exoneraciones o mejor, los beneficios que se le está generando a cada uno de los deudores morosos en un porcentaje de un 70% para las moras, los intereses de mora en comparendos, en industria y comercio, en predial. Estos son dos acuerdos municipales que seguramente van a beneficiar de manera directa a los ciudadanos. Hasta el 31 de octubre tendrán plazo los ciudadanos para acercarse a cada una de las entidades para que puedan hacer una conciliación frente a estas deudas que tienen. Venimos reuniendo con los diferentes actores, presidentes de junta, con los rectores de las instituciones educativas que es donde básicamente hacemos estos encuentros descentralizados o sesiones descentralizadas donde la comunidad tiene la oportunidad de ir y dialogar con cada uno de los concejales pero más allá de eso de exponer las necesidades de las comunas y de los corregimientos donde la administración municipal puede dar allí una respuesta de manera inmediata frente a las acciones que tienen previstas para este año 2019.